Chilla en la rotonda grande, la rueda del carro Y dentro van diamantes sacas de entre el barro Escucha mi voz, es buena mierda, no es catarro Yo con mil cartones camel, tú pidiendo cigarros Aquí no van a darlos, dan palos, captarlos, mandralos, cantarlos Sé cómo utilizarlo, vine a contarlo por fardo Sin iba y sin declararlo, más dinero, más problemas Más dinero, más solucionarlo No hay aquí aburrida, en lugar de estar y despedida No quiero escuchar a este marrón, no quiero escuchar a este marrón Hoy tengo todo esto en la boca y estoy jugando por toda la vida Hay conmigo algunos invitados y nadie de nosotros no pide Alguien en el aire, alguien en el aire, a alguien en el aire A la impreza se cruce, con reserva se cruce Tal vez alguien en el aire, a alguien en el aire, a alguien en el aire Me encuentro el barito y parece mentira La gente se gira, me mira y dirán ¿Ese dónde irá? Para la barra, tira Y birra en mano a su gran acometida El micrófono, como lleva ya la mitad de su vida o casi Mucha fiesta, pero a lo clásico Yo paso del fabric, siglos como el bluffing fire Van a echarme un cristal, llama casi parsimonias densis Hay por ahí, otros se vuelven en taxi ZDR es éstasis, con el peguay El papo un clon para mí, la fiesta es así Inspirma las fiesta, al fin la fiera se despierta No tiene cara de perro sino de buen rollo Pero una vez que arranca ya no para hasta que salga el sol O hasta que el DJ diga basta porque está hasta los sábados hasta las tantas dándolo todo Unos claban el codo en la barra y levantan la birra Unos riman, otros bailan, otros hablan por los todos Pero todos conectados por la música en familia Dziś nie wiem co to umiar, potrzebuję się zajebać Widzisz czasami tak mam, że już padam w taki stan Wtedy gruszy kręcę, jaram, spalam i do przodu zakierdalam Wtedy soy polaco loco i mam w dupie to głęboko Co ty kurwa o mnie myślisz i co sobie wyobrażasz Gdy stoję na tej scenie i trzymam za ten mikrofon To po to byś się bawił, po to żeby było fajnie Bo jak dla mnie, satysfakcję dam Con elegancia, con arrogancia Mira mi fragancia, mira mi esencia Triste es tu fiesta si no existe mi presencia No importa en los años si no tienes la experiencia La ciencia, sexo en abundancia Beber como un cosaco, fumar por rosa saco Tabaco por coca, ahí está la gracia Tu llama a la ambulancia Drogas de la calle, drogas de farmacia Eyyy Gracias por ver el video